¿Cómo solucionar el problema de TikTok? En este video vamos a solucionar ese problema, solo quédate en el video y vamos al grano. La solución es muy fácil que de seguro les va a funcionar a esas personas que tienen problemas al registrarse en TikTok. Al momento de registrarse les presenta un error o les sale no legible y por eso es que no pueden registrarse. Pero aquí yo les voy a enseñar un truco muy fácil. Como siempre entramos a nuestra aplicación, aquí yo lo tengo y voy a entrar a mi cuenta de TikTok. El truco es bien sencillo como les dije, consiste en crearse una cuenta de este otro teléfono de algún familiar que ustedes tengan, algún amigo, cualquier persona que tenga y que les preste el celular. Se pueden crear una cuenta normal en ese teléfono con su correo electrónico de su teléfono propio de ustedes. Con ese correo electrónico se crean. Entonces crean normal y después de crearse van a su teléfono y inician sesión como normalmente se hace. En este momento yo ya me creé una cuenta en el teléfono de un amigo que me prestó. En este momento ya lo tengo el correo electrónico a la mano. Entonces simplemente voy a iniciar sesión aquí en mi teléfono propio. Para eso le voy a dar en la primera opción. Voy a pulsar donde dice correo electrónico y aquí voy a poner mi correo electrónico. Ahí está. .com y aquí pongo mi contraseña. Y una vez que todo esté correctamente escrito, el correo y la contraseña, entonces le damos iniciar sesión. Como normalmente lo hacemos en cualquier cuenta de TikTok. Y ahí está, como pueden ver. Ya pude ingresar a mi cuenta. Entonces voy aquí a ajustes. Aquí puedo colocar mi perfil o puedo hacer algunos ajustes personales. Eso depende ya de ustedes. Y nada más. Solamente fue eso. Y solo quería mostrarles este truco que realmente sí les funciona. Si ustedes tienen ese problema de TikTok al momento de registrarse, les sale un error. Y etcétera. Cualquier problema. Pruébenlo y sí les va a funcionar. Y déjenme en los comentarios si es que les funcionó así. Si no les funcionó también, escríbanme ahí para que yo les pueda ayudar. Pero bueno, si les gustó el video, denle like. Compartan con sus amigos el video para que ellos también puedan solucionar ese problema. Y lo más importante, como siempre les digo, suscríbanse al canal y estiven la campanita de notificaciones para que así reciban una notificación cuando yo suba un nuevo video. Chao.